Estamos con Luzamalia Barrón. Luzamalia, nos da gusto compartir contigo esa experiencia de entrevistarte y sobre todo, estamos entrando en tu programa Lente Rosa, que está creando reflexiones, polémicas. ¿Cómo surge este programa? Bueno, Lente Rosa es un proyecto para hacer periodismo social enfocado mucho en la gente, en tratar temas actuales, pero yo siempre digo desde el ABC, desde qué se trata, cómo podemos resolverlo, dar soluciones, no únicamente enfocarnos al problema, sino también a las posibles soluciones que hay en nuestra localidad para ese problema en específico. Y sobre todo hemos observado que la gente responde con sus llamadas y proponiendo temas. ¿Esto para ti como conductora qué te representa? Yo me siento muy contenta de la respuesta que ha tenido hasta ahorita Lente Rosa. Son un año, casi ocho meses, en el que hemos ido creciendo. El programa inició con el mismo concepto, pero ha tenido cambios positivos, pero esos cambios curiosamente tienen mucho que ver con la gente, con lo que la gente nos sugiere. Entonces todo lo que ha crecido ha sido por la gente que nos ve con esas ideas, con esas necesidades que nos platican, que hay y que requieren de un programa de televisión, bueno, pues nosotros hemos tratado de responder a esas necesidades y nos da mucho gusto que tanto en la calle como en las llamadas, en los correos, en la respuesta a nuestra página de internet, pues se nota que sí están acogiendo el programa de un muy buen grado. ¿Por qué el concepto de Lente Rosa? En un principio se confundía que era porque era un programa para mujeres o feministas, pero nada de eso. Más bien lo que yo quise decir en el nombre era que era la óptica, o más bien es la óptica femenina de los temas de actualidad. Hay un tema, el que tú quieras, y yo siempre he dicho, no lo va a abordar igual un hombre que una mujer, porque tenemos una sensibilidad diferente. No quiere decir que un hombre lo pueda hacer mejor o peor que a una mujer, los dos lo podemos hacer muy bien, pero la óptica es diferente, porque nuestra sensibilidad como mujeres, pues es diferente. Entonces es la óptica femenina de los temas de actualidad que interesan a toda la familia. Cuando haces la invitación al programa, digamos así, al sexo femenino y al masculino, ¿cuál encuentras tú? ¿Mayor aceptación? O decir, no, ¿cómo en un programa donde se va a hablar de polémica? ¿Dónde hay más resistencia o más aceptación? La aceptación siempre fue más del género femenino, indudablemente, y por el nombre. Al principio fue, ah, es que es un programa para mujeres, y eran las amas de casa las mujeres las que me seguían más, pero a medida de que el programa fue creciendo y que fuimos incorporando temas que realmente les interesan a todos, no solamente mujeres, hombres, jóvenes, adultos, hasta niños, inclusive, pues se fueron sumando y ya se dan cuenta que Lente Rosa es para toda la familia, que es nuestro nuevo eslogan. Lente Rosa, periodismo social con sentido humano, es para toda la familia. Aquí es un complemento, vaya, de esa vasta experiencia que tú tienes como conductora en la televisión, en diferentes áreas, porque te conocemos como cuestión de información, noticias, y en este género que estás incursionando, bueno, es un género innovador, ¿no? Sí, pues fueron muchos años nada más, este, tras la tele dando noticias, y noticias que ni siquiera reporteaba yo, fue poco tiempo el que yo estuve como reportera, entonces, realmente era el trabajo de mis compañeros, por cierto, un gran equipo, el que tiene noticieros al momento, fue un gran trabajo el que ellos han hecho todos estos años, y entonces yo soy la encargada de dar la cara y transmitir esa información que ellos todos los días están buscando para la sociedad mayoritaria. Entonces, esta oportunidad de Lente Rosa es como decir, bueno, yo también puedo hacer periodismo, yo también puedo investigar temas, transmitírselos a la gente, pero enfocado sobre todo a, no solo informar en esta ocasión, porque noticieros al momento, pues yo informo lo que está aconteciendo en nuestro estado. En Lente Rosa, yo informo lo que está pasando en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, con temas de actualidad, pero además concientizamos y sensibilizamos a la gente que nos ve, y les ofrecemos soluciones para que juntos podamos resolver esos problemas, de alguna u otra manera, o tratar de resolverlos, porque qué padre sería que se resolvieran todos, ¿no? Es poco común, Luz Amalia, que el periodista, el conductor, pues hable de sí, porque dice, no, podemos hacer ese confeti, es uno mismo. Pero, ¿cómo surge Luz Amalia Barrón Vivanco en la incursión de la comunicación? Pues yo surjo de, ahora sí que nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, yo surjo en un programa para niños de radio, llamado Coeliz Infantil, contando cuentos, inventando historias, desde allí nace un libro que escribí, que se llama La Nosotrita y es un libro para niños, una historia para niños, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, pero a la vez sí, mucho que ver, porque al final de cuentas mi enfoque siempre ha sido hacia la familia, para mí lo más importante es la familia, es lo que me impulsa, entonces todo lo que yo hago está enfocado en eso, en la familia. Entonces cuando empiezo mi carrera, fue así, en un programa de radio, luego se va dando la oportunidad, en Radio Slam fue donde yo empecé, y donde se me dio la oportunidad, pues, de empezar a conducir noticieros dentro de esta radio, noticiero en la diarita ahora, en el que yo conducía. Se fue dando un crecimiento, me fueron dando más oportunidades, ya después ya estaba en la hora nacional correspondiente a Nayarit, ya estaba en programas especiales, en coberturas, y cuando se hace ese famoso casting para XHKG y me toca ser una de las elegidas, pues inició otra parte de mi historia, 19 años en televisión, dando noticias. ¿Nosomalia es Nayarita? Sí, de Tepic, Nayarit, aquí nací en el Issste, en el hospital del Issste de aquí de Tepic, Nayarit. ¿Cuál sería tu mensaje para, pues, las mujeres que están dedicadas a la comunicación, y por qué no, tú como, tú piensas como madre de familia, ¿qué le dirías a ellas? Yo pienso que como comunicadoras tenemos un compromiso bien importante, bien grande, debemos de ser muy responsables, porque esto que se nos está encomendando no es cualquier cosa, debemos de tener mucho cuidado con lo que transmitimos a la gente. Somos líderes de opinión, si yo digo que es verde, la gente, mucha gente me cree que es verde, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, recordar que somos parte de una familia, y que cada historia nace de una familia, que nuestra comunidad está formada por familias, nuestro país, nuestro mundo está formado por familias, entonces, si partiendo de la nuestra y con la responsabilidad que tenemos de comunicar seriamente, realmente, creo que podemos hacer un gran cambio, yo sí creo que es posible que una sola persona pueda sembrar una pequeña semilla que pueda lograr grandes cambios, yo estoy convencida de eso, por ahí nos llaman locos o que estamos llenos de, como dirían en un principio en mi programa, es que tú le pusiste lente rosa porque como a ti nunca te pasa nada, crees que la vida es color de rosa, no, la vida no es color de rosa, no lo ha sido para mí tampoco, pero sí creo que podemos hacer un cambio, si nosotros desde la trinchera en que estamos, que es ser comunicadores, agarramos esa seriedad y ese compromiso como debe de ser, y realmente creamos conciencia y aprovechamos la oportunidad de comunicarnos con la gente de una forma positiva, construyendo y ofreciendo cosas buenas, porque no todo debe de ser la información fea, porque si hay tantas cosas bonitas que podemos transmitir a la gente, y yo creo que en este espacio que se está dando ahorita en nuestro estado, en nuestra comunidad de situaciones tan críticas, el tener un programa que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está pasando, con toda esa agresividad en la calle, pero el estar manejando otro tipo de temas que a la gente les diga, mira, pon una pausa, voltea para acá, hay muchos problemas de actualidad, hay muchas cosas que tú puedes hacer por tu familia y por tus hijos para cambiar esa realidad a futuro. Interesante, muchas gracias. A la dama, a la dama y a la dama.